Los caminos de este mundo Te conducen con amor Hasta el cielo prometido Donde siempre brilla el sol Cantan los prados Cantan las flores Con armoniosa voz Mientras cantan los prados Y flores Yo soy feliz pensando en Dios Yo soy feliz pensando en Dios Los caminos de esta vida Son caminos de amistad Que habrá alguien que te quiera Con cariño de verdad Cantan los prados Cantan las flores Con armoniosa voz Mientras cantan los prados Y flores Yo soy feliz pensando en Dios Yo soy feliz pensando en Dios Los caminos recorrido Y los que hay que recorrer Un camino siempre unido A la patria va también Cantan los prados Cantan las flores Con armoniosa voz Con armoniosa voz Mientras cantan los prados Y flores Yo soy feliz pensando en Dios Yo soy feliz pensando en Dios Los caminos de este mundo Te conducen en verdad Al buen Dios que te convida A entrar a la eternidad Cantan los prados Cantan los prados Cantan las flores Con armoniosa voz Mientras cantan los prados Y flores Y yo soy feliz pensando en Dios Yo soy feliz pensando en Dios Mientras cantan los prados Yضuo A hablar claro Bueno Más Yo soy feliz pasando en Dios Y parkas Y